Tanto el área de redes como la de almacenamiento en el HP comienzan a despuntar después de un periodo de incertidumbre en el mercado mexicano. Ambas esperan un segundo semestre de 2014 sólido en proyectos, sobre todo porque el gobierno comienza a liberar presupuesto y la iniciativa privada tiene más confianza en invertir. Es un área en el que HP ha invertido mucho a través de los últimos años, en el que estamos convencidos que estamos cambiando las reglas, como comentaba hace tiempo. Entonces, bueno, todo esto dentro de una estrategia de infraestructura convergente, la cual HP está liderando, de hecho acuñó el término, que habla de servidores, almacenamiento, redes, software y con todos los servicios para poder entregar esta tecnología a través de canales como ustedes que estén cada día más capacitados, cada día mejor armados para poder entregar esas propuestas, esas tecnologías a la usuario final. Que conozcan nuestra propuesta de valor, que va muy de la mano o encaminada hacia la simplificación del negocio de redes, enviadas en pilares como la virtualización, como la automatización, la convergencia y al final todo esto con administración. Realmente la intención de HP es transformar el negocio de redes en México y en el mundo y en base a esto dando un costo total de pertenencia a las compañías mucho menor con software de administración, con cuestiones como garantía de por vida, en el cual bajamos el costo de los mantenimientos, o bien incluido en el producto de por vida. Entonces, a los que no conozcan, bienvenidos. Los que ya la estén conociendo y quieran conocer más o quieren desarrollar más, también bienvenidos. Comuníquense con nosotros y con mucho gusto hacemos algo específico y especializado por ustedes. Temas como Big Data, como Cloud, seguridad, virtualización, la simple gobernabilidad dentro de las empresas, digitalización, pues son temas que siguen apalancando. Preocupados por todas estas tendencias, en HP hemos desarrollado soluciones que responden a las necesidades actuales. Una de ellas es TRIPAR, nuestro producto HP, TRIPAR StoreServe, es el producto ideal para este tipo de necesidades, muy autónomo en toda su administración, reduce la administración hasta el 90%, es muy eficiente. Es muy eficiente también en cómo recupera los espacios desperdiciados, es decir, asignados, no utilizados dentro del sistema. Y muy eficiente también en su nueva modalidad, el equipo 7450, con discos solo de estado sólido, en donde puede apalancar fuertemente cualquier necesidad de alto desempeño. Este ya incluye también Thin de Duplication, es decir, de duplicar la información al vuelo. En el lado de respaldos, tenemos StoreOnce, esta es nuestra solución de respaldo a disco, extremadamente rápida, hasta 139 terabytes en una hora, de duplica también, hasta 20 a 1, y puedes replicar la información de un lugar a otro ya de duplicado. Este tipo de ofertas nos resultan muy relevantes, además de nuestra oferta de Software Defined Storage, en donde ya podemos tener software asignado a los discos duros de los servidores, no importando la marca, y utilizarlos ya sea para hacer respaldos o para almacenamiento en línea, con toda la protección y disponibilidad que se requiere. Todas estas soluciones están disponibles, por supuesto, para nuestro canal, en donde la idea es seguir capacitándolos, buscar más canales que hoy vendan alguna solución de servidores que quieran entrar a este tipo de mercado de almacenamiento, en donde estamos seguros que pueden obtener grandes beneficios. Vamos a seguir capacitando, tenemos capacitaciones prácticamente todas las semanas, pero además de ello vamos a seguir acompañándolos a ver a sus clientes para buscar nuevos negocios.